De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, han subido en un 78% los casos de COVID-19 en solidaridad durante la primera semana de abril. Por ello, autoridades municipales de salud llamaron a la ciudadanía a no bajar la guardia. Al respecto de este aumento, la presidenta municipal, Lili Campos, destacó que, a pesar de que el semáforo epidemiológico se mantiene en verde, es importante mantener las medidas sanitarias durante el siguiente periodo vacacional, a fin de evitar un mayor índice de contagios. Por su parte, la directora de salud en el municipio, Cecilia Castro, recordó la importancia de usar cubrebocas en zonas cerradas, el antibacterial y el sano distanciamiento. A su vez, por la entrada de las vacaciones de Semana Santa, informó sobre los distintos operativos que se realizarán en el municipio, como lo son los coordinados con los chalecos azules, los cuales buscan mantener la seguridad higiénica en puntos de mucha afluencia como la quinta avenida. Para Notivision, Mario García.